Quiero decirte, es vano que sin vacilación Que ya no aguanto, lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquecer Y no lo puedo y ocultar En todos lados se aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tanto lo quiero compartir Con esos ojos que te han dado luz a vivir Y en esta noche no hay más lluna Que como tú me alumbré el mar Este alma siente una tortura Por la tanta risa que me da Te quiero, te quiero, te doy en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo ¡Eba! 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 Es un secreto que tanto lo quiero compartir En esta noche no hay más luna, que como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna, con tanta vida que me das Te quiero, te quiero, te oye mi pecho, ese grande amor que me acerró Latido, latido, te siento conmigo, yo quiero ser más de tu amigo ¡Un aplauso a nadie!